Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susi, por si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te saludo, te doy la bienvenida y te invito a que no te vayas a ir sin suscribirte porque en este canal encontrarás tres videos nuevos cada semana. Mis chicos, pues saben que tenemos una playlist aquí en el canal que se llama hashtag mi cabello rizado. Y en esta playlist les he compartido a lo largo de mucho tiempo, ya más de un año yo creo, hay muchísimos videos, bastante contenido sobre este tema de los rizos. Este es mi cabello natural y yo les he hablado desde el inicio de cómo lo recuperé porque llegué a un punto en donde perdí mis rizos. También les he hablado de cómo lo cuido, cómo lo mantengo, qué es lo que me hago en el color porque tengo una decoloración. Y tengo un video en donde les hablo de mi rutina de cabello, cómo lo peino, cómo lo estilizo, cómo logro la definición, cómo logro el volumen. En esa rutina les mostraba yo pues en su momento, tenía el cabello muy cortito, les mostraba los productos que utilizaba y también cómo los empleaba en mí, obviamente. La rutina que tenía en aquella temporada cuando les subí ese video sigue siendo una especie de mi rutina actual, pero he ido modificando detalles, que es lo que les voy a compartir en este video. Los productos que utilizaba en la rutina anterior también me siguen gustando, de hecho yo siempre estoy cambiando los productos. Ahorita tengo unos favoritos que son los que les voy a mostrar en este momento y justamente los que me logran esta textura y este volumen. Pero sí es importante decirte que yo tengo una textura 3A, tengo un rizo que es bastante abierto, no es tanta cabellera la que tengo, entonces son pequeños detalles que es importante que conozcas. También tengo el cabello decolorado, entonces mi cabello pues no se va a trabajar igual que un cabello naturalito. Pero bueno mis amores, los dejo con la rutina, se las voy a explicar el paso a paso de todo lo que hago y cómo consigo este resultado. Ahorita ya pasaron como 5, 6 horas o más, no sé, 8 horas desde que me estilicé el cabello, entonces también se va acomodando un poquito mejor hasta llegar a este momento. Ok, vamos a comenzar. Como pueden ver traigo el cabello limpio y aquí empieza uno de los cambios que hice en esta rutina. Mi cabello ya no está empapado, simplemente está mojado, está húmedo. Obviamente acabo de salir del baño, utilicé shampoo, acondicionador y estaba desenredado. Lo estoy como peinando, acomodando, pero no tengo realmente nudos. A mí me gusta el estilo como del apartado para un lado, entonces estoy direccionando mi cabello, la parte de atrás la peino hacia atrás y los laterales, literal, hacia los laterales. Vamos a comenzar con el primer paso que hago que es aplicar on living. Este me encanta porque me da esa suavidad que el cabello requiere, pero utilizo muy poquito, como vieron, es una cantidad pequeña para todo el cabello porque mi tipo de rizo es abierto y también con el peso de largo se suelta mucho. Entonces necesito el volumen, entonces el living es importante que apliques poquita cantidad. Ahora sí vamos a empezar a seccionar, como vieron, separé la parte de abajo del cabello y la dividí en dos partes. Yo prefiero el mousse porque tampoco me aporta peso y se seca rápido, entonces me ayuda a fijar bien mi rizo. Voy a aplicar una cantidad abundante en las dos partes, en las dos secciones y después voy a hacer este paso que es bien importante, como peinarlo. Esto me genera pequeños listones de cabello. A diferencia de la rutina anterior, antes buscaba formar rizos muy gruesos para que se controlara un poco el volumen. Ahora busco hacer rizos delgaditos para generar más volumen. Esa es una diferencia también en esta rutina. Lo que estoy haciendo también es diferente, estoy retirando totalmente el excedente de producto y de agua. Entonces estoy haciendo el scrunch muy fuerte con la toalla de microfibra, también puede ser con una camiseta. Y esto es para que el rizo se encoja lo suficiente, para que se marque lo suficiente. Si yo lo dejo estirado, se me va a secar estirado y va a parecer como un ondulado en lugar de como realmente es mi cabello rizado. Y les recuerdo también que es importante considerar que yo tengo una decoloración o varias decoloraciones ya, entonces mi cabello es procesado. La parte del frente es muy importante, entonces por eso selecciono el lateral, bueno por laterales. Entonces el primero, no importa que apliques como mucho mousse, porque el mousse lo retiramos de cierta forma con la toallita. Es importante hacer como estas particiones con el cepillo y separar bien los listones, que te queden listones delgaditos para conseguir una buena cantidad de volumen. Se fijan como que los vuelvo a separar un poco con mis dedos, porque quiero que se formen estos listoncitos solos, no que se agrupen como antes. Ahora vamos a pasar al otro lateral, que es pues literal lo que se ve, eso lo voy a separar. Y primero es lo de atrás, perdónenme. Primero es la parte de atrás, antes separaba esto también en dos, ahora no. Ahora lo hago todo como hacia atrás, en dirección hacia atrás y hago dos particiones. Aplico todo el producto, pero a la hora de formar los listoncitos de cabello, separo en dos y voy peinando como por capas para que no se agrupe todo. Aquí lo estoy dirigiendo, pero más adelante ven que ahí está, esta es una segunda capa y la dejo caer. Ahora retiramos el exceso de humedad con la toalla y después viene mucho más scrunch que me ayude a marcar muy bien las ondas. La parte de atrás es un poco complicada porque pues obviamente tú solita no tienes control sobre todo lo que pasa atrás, pero trato de pues que se forme lo más que pueda. Ahora sí, la parte frontal que es de las más importantes, aquí aplica bastante cantidad sin ser excesivo la cantidad de producto, pero sí que no te falte nada porque esto es lo que más luce y lo que más se nota. Aquí pueden ver claramente esto que les digo que hago las particiones y voy separando los listoncitos de rizos, aunque aquí no se noten tanto los rizos en sí porque está muy mojado, cada grupito de cabellos va a formar un rizo. Entonces esto es importante que te quede bien definido. Una vez que ya lo separé, lo peiné, lo direccioné, muevo un poco la cabeza para que se formen las ondas y luego retiramos el exceso de producto y el exceso de humedad. Ya que sienta que no tenga casi nada de como exceso de humedad, voy a hacer scrunch. Aquí pueden ver cómo ya está definido y tiene el producto que me está ayudando a fijar. Vamos a hacer este movimiento sin tampoco sacudir mucho. Pero está como marcando más el rizo. Me gusta hacerlo con la palma de la mano, pero también aprieto. Y este es el último paso que he integrado y que me ha gustado. Es un spray que no tiene siliconas y que tiene una fijación ligera. Me ha gustado en esta parte, en donde ya no hay casi humedad, pero aún no está el rizo tan marcado. Esto me ha ayudado a que se mantenga un poco más de tiempo. La definición me aguanta muy bien un par de días. Entonces, pues creo que se ha adaptado muy bien este paso del spray, que es un poquito extra de fijación, sin aumentar peso, que es lo más importante para mí, para que no se suelten o no se suavicen los rizos. Ahora, pasaron 15 minutos, 10 minutos, siempre me gusta esperar un poquito para luego ya utilizar el difusor. Otra diferencia que estoy haciendo es que ahora no empiezo literal con la cabeza boca abajo, porque quiero mantener un poco el largo, entonces que se note. Entonces, empiezo en las raíces. Empiezo, pues sí, como moviendo la cabeza de un lado al otro, pero voy aplicando el calor en las raíces. La velocidad que estoy utilizando con la secadora es velocidad media y temperatura media. Nunca me quedo en un solo lado y ya cuando siento el cabello que se empieza a secar, ahora sí paso a como voltear la cabeza boca abajo y aplicar el calor de abajo hacia arriba. Eso va a encoger más el rizo y sobre todo en la parte del frente me interesa que esté bien marcado, entonces ahí sí lo hago así, pero los laterales y eso me voy así como del lado y cuando ya siento que la raíz está más seca, entonces ya pongo en las puntas también el calor. Aparte las puntas se secan mucho más rápido y lo que me interesa a mí es que se seque parejo. Para poder sacar volumen requieres que el cabello esté prácticamente seco por completo, aunque pues no sé, un 90-95% seco. Entonces esto es lo que estoy haciendo, me tomo mi tiempo sin sacudir mucho la melena hasta que ya sienta que esté bien seca, ya empiezo a separar un poco como ven en este momento. Pero sí me tomo mi tiempo a asegurarme que se seque bien, si no vas a generar frizz. Una vez que ya empiezo a sentir como que las raíces secas, vamos a pasar a esta parte que es separar y generar volumen, separar los rizos y generar volumen. Estoy utilizando unas dos gotitas de un aceite de argán, toda la lista de los productos se los dejo en la cajita de descripción y lo que estoy haciendo es scrunch y también este movimiento, meter tus manos como si fueran un peine a las raíces y sacudirlas. Las raíces están como peinaditas, entonces necesitas como generar este frizz, por así decirlo, esta separación para que se genere el volumen. Entonces no es que ya la definición te dé el volumen, sino tú lo tienes que hacer. Este peine me ayuda mucho a separar y a levantar un poco la raíz y siempre lo utilizo, siempre lo utilizo para que el rizo se vea más esponjocito y no todo aplastado. Tus manos son tu mejor herramienta, entonces de poco a poco, sin ser muy brusca, porque pues el cabello está... no quieres tampoco que se destruya el rizo, voy a hacer este scrunch y después voy a ir metiendo las manos para sacudir las raíces. Por último, hago esto. Inevitablemente en algunas partes se forman rizos muy gruesos, entonces con mis manos, despacito, voy a ir separándolos para crear un poco más de volumen en la textura de mi cabello. Por algunas zonas, sobre todo en la parte de atrás, en la parte de abajo se me forman mucho estos rizos muy gruesos, entonces los voy a ir separando para que también hagan juego con toda la melena. Ahora, el cabello está recién secado y recién estilizado. Conforme van pasando las horas, se va como obteniendo una caída más natural y se va acomodando él solo, que es el resultado que vieron en un inicio y van a ver a continuación con la despedida del video. Ya habían pasado bastantes horas y ya la definición estaba terminada y seco el cabello al 100%, pero esto es básicamente todo lo que hago paso a paso. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido útil, sobre todo por favor déjame en los comentarios cualquier duda que tengas, voy a estar respondiéndoles por ahí. Si no has visto la rutina anterior, te voy a dejar en la cajita de descripción el link directo y también el link a todos los otros videos para que no te pierdas ningún. Y por último te recuerdo, mis redes sociales se las dejo aquí en pantalla para que me sigas por allá. En Instagram nos vemos el día a día. Les mando un millón de besos, que tengan un hermoso día y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Bye.